¡Suscríbete al canal! 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 El dolor y las penas con penas son buenos, ¿no? Ahí tienen, nada más para definir, dale ¡Qué joderos, güey! ¡Hala de rey! ¡Qué! ¡Eso chingada, madre! ¡Qué sol! ¡Qué sol! ¡Qué sol! ¡Qué sol! ¡Qué sol! ¡Qué sol! ¡Yo soy tuyo, Naranta, tranquilo! ¡Vámonos! ¡Cuál balón! ¡Correte a un lado, P.D. ¡Donde no estés, cabrón! ¡Que fue el que se pasó de verga! ¡Ah! Me pisaste, güey! ¡Ah! Me pisaste, güey! ¡Sin internet! Tu nada que... ¡Vámonos! ¡Suelve, salir, salir! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Mano! ¡Ay no! ¡Pues nada wey! ¡A la verdad! ¡Me salió de afuera del aire! ¡No! ¡Ey! ¡Déjame! ¡No! 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 ¡A huevo! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡La del Místico wey! ¡Bala del Místico! ¡Bala del Místico! ¡Bala del Místico! ¡Bueno wey cámara lenta! Amigos de Clínica de Fútbol muchas gracias ya nos vamos por vernos, por estar pendiente del crew les mandamos muchos besos, muchos saludos, muchos abrazos ¿no? ¡Si! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ah! ¡Mi Luxie! ¡Ah! ¡Mi rodilla! ¡Oh! ¡Gracias amigos! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol! ¡Nos vemos! ¡Bala! ¡ británquilo, papá! ¡Te boundaryvamos! ¡Mirenla otra! ¡ laying cielo! ¡Los siete! ¡Salon y cernan! ¡Suscríbete a mi canal!